¡Saltar para los flujos de un episodio! Un nuevo episodio. Es así para la exposición. Creo que es amor. ¡Dale! 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 ¡No! ¡No! ¡No me voy a patear ni a verlo! no se puede dará en casa, así que yo se ve a hacer. Ahora yo la mentalidad de cómo se hace más rápido, así que sí. No, todos por mi, me esta eść. No, 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 no. ¡Aa, lo, no, 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 no. ¿De acuerdo? Por que aquí quiero comentar lo que estoy construido por esta máquina, pero no me lo lo has. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. donde? si dupa dupa aia se... aia se prins hay que tre'e sa... mati mei sunt aia resta aici asa ok o si de aia unde sa fate zombie ala ca mi vreo sa vreo no am cartofoji aia se me ca mami tos trei tos cartofoji no se mincele o da si ecto no vei nu da ecto narece no ma ma ce l'ha mi sa la guiso cosa sa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me entiendes nada, no, no tengo nada. Y no necesito de el pato. Porque zona é muy clara. Estaba muy. Me sentía mucho el pato. Era muy grande a construir. Un besocio ¿estabes? Bueno, frate mú, ¿So paga el juego? E, espi. ¡Me neither un copac! Treg. No me aseja de estepto. No te pierdas Un trasport De esta es el efecto de chargés No hay que subir Esta va a ir a ser así, no sé si si lo sabes No, no se mueve No, no se mueve Ya, no se mueve ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Sabe que me estoy pensando! ¡Ahh! 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 ¡Pues! ¡No, no lo llevo! ¡No, no lo llevo! ¡No, no lo llevo! ¡Como lo llevo! ¡Ago! y y todo lo mismo Eficiente 1 ¡Lasame frate! ¡Lasame! ¡Protecto! 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 ¡Unbreaking! ¡Un share! ¡Un share! ¡Un share! ¡Unbreaking! ¡4€! Power 1 Sabe, ¿sabe? ¿Qué? ¿Se ha bajado? ¿Se ha bajado? ¿Qué? ¿Se ha bajado? ¿Se ha bajado? ¿Se ha bajado y se lo subía? ¿Se ha bajado? ¿Qué? ¿No es un comprador? ¿No es un comprador? ¿Esta es un comprador que no se despegue? Las palabras... Este el modelo de publicidad. Me dan nada de hacer con todos los cartas. Me dan el gato. Se lo enviamos de ahí. No entiendo nada mas. ¿No sé qué se construye? Mas no sé si no se construye, pero en medio eficiencia. No necesito un kitbook. ¿No? ¿Pero decir? ¿Pero decir, si es que es curioso? ¿Pero poner arco? ¿Pero pune arco con chilo? No. ¿No sé si es que es? ¡Pero sabie! No me resulte así. ¡Da! Ah, es un saliente, así pues... Amo, no es que para el sal... Me necesito... ...y protección Fraterás? Ah, bún, ya, vaca, viene de así no pronto. pero última aqua a atingido su eficiencia 1 no, 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 no pero que no espalhe no mamá no mamá no mamá me据ar a mí me据ar si le rompás aici UTTIA ¿Finalizables deraya? ios de kaiker No lo voy? Ya, estoy en un minuto de 17 minutos Br otros días, Amo soy vago a esa esperanza ¡¿verasta esto ¿vergo? Es un poco más. Incluso te haz el armón. Y luego se he puesto guardado. Ahora voy a terminar. Cuatro a los comienos que me gustan el armón. Incluso te gustan el armón. ¡Bueno, no! Y Juanfos Antonio, la revedad